Entramos en el segmento económico del programa, bueno, tema que nos preocupa a todos, nos preocupa en gran medida, la situación económica parece desmadrada, no hay límite para el dólar, la volatilidad es la constante, sube abruptamente, baja, ¿cuál es la tónica? No lo sabemos, no sabemos cómo protegernos en esta situación, no sabemos si hay que estoquearse, si hay que ahorrar, no sabemos qué es lo que hay que hacer, ya hemos pasado por estas circunstancias, la verdad, tremendo volver a atravesarlas. Para entender un poco más qué es lo que está sucediendo, está con nosotros la economista María Castiglione Cotter. ¿Qué tal María? Un gusto tenerte aquí en el programa, soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Bueno, estoy preocupada y confundida como creo que el resto de los argentinos, ¿no? No sabemos bien qué va a pasar con la economía, no entendemos muy bien por qué todas estas volatilidades, todos estos cambios, esta devaluación de un 22% y en qué nos puede ayudar que el ministro finalmente cierre el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, yo diría que lo que pasó la última semana o post paso fue la potenciación o se exponenció lo que venía pasando ya unas semanas antes, ¿no? La dinámica financiera mostraba que el modelo estaba muy agotado en el Banco Central, a pesar de todas las trabas que está poniendo cada vez más para acceder al dólar oficial, y que luego lo que hizo fue poner impuestos a las importaciones para tratar de frenar justamente las importaciones, implementó un dólar maíz para tratar de asegurarse más liquidación del agro, etc. etc. Cuando uno mira el resultado, bueno, el Banco Central sigue perdiendo reservas y paralelamente la cantidad de pesos que hay en la economía o retenidos a través del ELIC siguen creciendo a un ritmo cada vez mayor, ¿no? A más del 122% cuando uno compara contra el año pasado, crecieron estos pasivos, básicamente cuando se sube la tasa de interés para tratar de que la gente quede en pesos, eso también acelera el proceso que de fondo es el final de un proceso de muchos años de expansión monetaria para financiar el tesoro, básicamente un gobierno que gasta más de lo que le ingresa. Y bueno, yo diría el resultado sorpresivo en las PASO generó la sensación de que no está claro quién va a ganar, de que si ganase mi ley, qué dinámica podría llegar a tener la economía o qué va a implementar finalmente, que no está muy claro, el gobierno está con mucha debilidad y qué va a hacer para poder recuperar su protagonismo. Todo eso se combinó y lo que llevó es un escenario de mayor dolarización, que lo vimos en la suba de los dólares financieros y en la presión en los dólares financieros. Y además, el gobierno, como bien decías, decidió devaluar más de 21% el dólar oficial, que venía subiendo todos los días a un ritmo equivalente ya más de 10% en el último mes, pero bueno, hizo un salto discreto, más fuerte, básicamente porque estaba sin reservas y cuando uno miraba el tipo de cambio estaba atrasado. Pero en ese contexto, bueno, la suba de los dólares financieros hicieron que la brecha siguiera igual de alta que antes, por lo tanto, estamos en torno a un 10%, dependiendo del tipo de cambio. Lo que marca es que sigue habiendo distorsiones, sigue habiendo incentivos negativos, sigue habiendo mucho incentivo a acceder a los pocos dólares oficiales que todavía hay, y la traba de las importaciones que se sigue acentuando con ya otro tipo de controles, hace que la actividad económica encima empiece a derrumbarse, a que la inflación se acelere, no solo por esta dinámica que hablamos recién, sino también porque el que tiene insumos importados, o el que importa, no sabe cuándo va a tener producto para reponer, a qué precio lo va a tener. Claro, claro. Entonces, todo esto lo que hace es... Es un cóctel nefasto. Exactamente, es un cóctel muy negativo. El gobierno logró, con algunas intervenciones, por lo menos evitar que el rebote inicial de los dólares financieros siguiera subiendo. Por el momento hubo una cierta reversión, pero bueno, en el neto subieron 20% después de lo que fueron las PASO, con lo cual es un salto enorme, y ya estamos detectando una inflación que se está moviendo muy muy fuerte, sobre todo en alimentos y productos electrodomésticos, electrónicos, ropa, digamos un montón de ítems que están bastante ligados a la importación, y lo que estamos viendo es que en la tercera semana los alimentos están 16% en promedio, arriba de un mes atrás, y en general la inflación total un 12%, cuando uno promedia el mes, estamos viendo que va a estar en torno a 11-12% probablemente la inflación de agosto, pero para septiembre te deja un arrastre muy alto. Vamos a ver cómo sigue la dinámica, el problema es que hoy no hay un ancla, y devaluar sin ancla, sin expectativa, sin un programa económico, bueno, obviamente que trae este problema, y hoy como la expectativa de inflación está muy lanzada, el efecto de la devaluación dura poquísimo. María, ¿en qué nos va a ayudar que se acuerde con el fondo y que el fondo envíe esos 7.500 millones, de los cuales pagando las deudas que tenemos solo van a quedar 3.400, que no está muy claro para qué se van a usar, si para financiar exportaciones, o para seguir manteniendo un dólar barato, o bueno, ya no sé si es barato, a 727 como cerró hoy el Blue, o 746 el contado con Licky, 6.57 el dólar MEP, ya es una locura la variedad de dólares que hay, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo te diría, el acuerdo con el fondo es esencial para no caer en default, y que la cosa, digamos, no termine de caer, de reventar, como fue muchas veces en periodos críticos de Argentina, ¿no? Donde el acuerdo, un pulgar bajo del fondo monetario, o de algún organismo internacional, terminó desencadenando una crisis aún mayor. Ahora, como bien decías, estos fondos son para reponer parte de lo que se pagó, pero además hay que tener en cuenta que en los próximos meses hay vencimientos del fondo monetario, o sea que si en realidad pensamos que el gobierno va a usar esto para intervenir, después no va a tener para pagar los vencimientos con el fondo, que recién en noviembre va a haber una nueva revisión, y probablemente con un nuevo gobierno va a haber un desembolso, ¿no?, para fin de año. Entonces, en el camino hay vencimientos, o sea que si el gobierno usa estos dólares para intervenir, bueno, la situación de reserva va a estar igual o más precaria que la que está hoy en día antes de recibir los fondos, los desembolsos del fondo monetario. La situación es muy precaria y de vuelta, el problema original es el que se tiene que corregir y no se está haciendo, que es reducir el déficit fiscal, que es lo que en Argentina está provocando ese exceso de pesos que la gente no quiere, que bueno, obviamente hoy todos se quieren sacar de encima, ¿no? Lo que está perdiendo valor es el peso, claramente, contra otras monedas y contra los bienes y servicios. Así que nosotros estamos viendo una dinámica muy complicada que el gobierno va a tratar de sostener y como bien decías, hay dos tipos de cambio. El oficial sigue siendo un tipo de cambio relativamente bajo, no tan atrasado tal vez como el que había en 2015, pero los tipos de cambios financieros en realidad, cuando uno los mira en términos de la competitividad, son tipos de cambios muy altos. El problema es que esto se valida por la cantidad de pesos que hay en la economía contra un banco central que no tiene dólares, ¿no? Claro, es más lucha de oferta y demanda que un valor real de a cuánto debería estar la divisa para ser consistente para las exportaciones. Claro, lo que pasa es que hoy el problema es que también, como decíamos recién, esos pesos están en la economía y no hay expectativa de que esto vaya a cambiar. Esto requiere un plan económico integral. Esta gestión de Alberto Fernández no tuvo nunca un plan económico integral. Bueno, dijo que no creía en los planes él. Efectivamente, sí. Y de hecho, adentro del gobierno no había una unidad de criterio de qué es lo que había que hacer, de cuál era el diagnóstico, ¿no? Se habla siempre de que faltan dólares. En realidad, lo que sobran son pesos, no faltan dólares. En estos cuatro años hubo liquidación récord de exportaciones, sobre todo en el 21 y el 22. El primer año había mucho supered comercial porque estaba en una economía, digamos, con cierre, con cuarentena, digamos. O sea que no hubo un problema de abastecimiento de dólares. El problema es que con CEPO solo entran los dólares de las exportaciones y no tenés incentivo a ingresos de capitales de ningún tipo. ¿Quién va a querer entrar dólares a 350 hoy cuando en realidad valen el doble en el mercado financiero, ¿no? Entonces, ese problema y el hecho de que entren los dólares, y después vos no puedas llevártelos de nuevo cuando necesites o cuando quieras repatriar utilidades, bueno, eso hace que no entren dólares. Que todo el que pueda acceder a un dólar más barato va a tener incentivos a querer anticipar y quedarse con esos dólares. Entonces, lamentablemente, genera, bueno, muy malos incentivos, ¿no? Hoy el ministro anunció hace un rato, no más, que hay fondos extras por 1.385 millones de un préstamo del BID. Esto es bueno para atravesar la emergencia, pero seguimos endeudándonos. O sea que lo que ellos critican del préstamo del Fondo Monetario Internacional, bueno, están recurriendo al mismo mecanismo. Es decir, seguir pidiendo préstamos a diferentes organismos y el país sigue endeudándose. Efectivamente, cuando uno mira, este gobierno es el que se endeudó a un ritmo mayor que cualquier otro y tiene que ver con el déficit fiscal, como bien decías. Más que el de Macri. Pero muchísimo más, el triple de velocidad, la deuda está en un nivel récord. Y de hecho ahora está aumentando la deuda con, por ejemplo, con China y otros organismos internacionales. Por lo tanto, sí, está aumentando en todo, cuando uno compara con cualquier cosa, contra cualquier acreedor. Lo que pasó con Macri en la época del Fondo Monetario, en realidad, fue que se fue canjeando. De hecho, ese año prácticamente no aumentó la deuda. Lo que pasa es que se cambió de acreedor. ¿Quién era el que nos prestaba, en realidad? Porque en aquel momento hubo financiamiento en los mercados internacionales y cuando Argentina atravesó por una serie de problemas, bueno, el mercado empezó a cobrar tasas más altas y el gobierno optó en ese momento por acudir al Fondo Monetario para ir repagando las deudas que vencían y con esos fondos, ¿no es cierto? Entonces, no es que aumentó la deuda. La deuda viene aumentando y es arriba de 400 mil millones de dólares. Si sumamos también lo que pasó en el Banco Central, bueno, es todavía mayor el esfuerzo, el esfuerzo fiscal, porque el Banco Central ha sido prestamista del Tesoro en forma directa, pero también indirecta, absorbiendo con Lelix esos pesos que primero emitió. Así que, bueno, es una situación, como vos bien decías, muy contradictoria entre el discurso y los datos que están en la página web del Ministerio de Economía, digamos, no es un tema de opinión. Y tiene que ver con, si no queremos deuda, lo que tenemos que estar de acuerdo es que no tiene que haber de fiscal. Y para eso hay que mirar los gastos y los ingresos, ¿no? Y seguir aumentando ingresos me parece que no es el camino, es el camino que se ha optado en los últimos tiempos. La carga sobre el sector registrado en blanco es insostenible, ¿no? Y genera, además, que es muy difícil después pagar buenos salarios, porque la rentabilidad se la lleva el Estado. Bueno, y ahora si se suma un bono fijo, una cantidad de dinero fija, como están pidiendo los sindicatos, y uno entiende que hay lógica en el pedido, porque, bueno, la suba de precios amenaza la subsistencia. Hoy cualquier compra de supermercado o de carnicería es demencial lo que está costando. Pero, ¿pueden las empresas pagar un extra en esta circunstancia? Porque es fácil cargarle a la empresa el costo que está generando el gobierno. Bueno, como bien decías, depende de la empresa. Muchas podrán, algunas podrán y otras no. ¿Y las que no pueden? Y, bueno, estas decisiones así, digamos, desde el Estado son muy complicadas. Me parece que tiene que... Son autoritarias, sí. Bueno, hay un exceso a regulación en la economía en todo, y por eso, en realidad, cuando uno mira las estadísticas, el resultado de esto es que no hay empleo, no crece el empleo del sector privado formal, registrado por la cantidad de imposiciones y trabas. Y lo que está ocurriendo es que la mayoría del empleo que se está generando es informal, y a ellos no les llega ninguna suma fija. Entonces, me parece que estas medidas son más electoralistas que realistas en esta economía. Y es un combo complicado el que estamos transitando, porque tenemos una combinación de un PBI que está cayendo con una inflación acelerándose. O sea que, la verdad que es un cóctel muy delicado, y lamentablemente en el corto plazo no estamos viendo mucha solución. Creo que va a ser fundamental ver quién gana las elecciones y qué propone y qué puede hacer, ¿no? Y me parece que ahí es donde por ahí podemos empezar a pensar, ¿no? Un recorrido de salida, pero bueno, no está garantizado que esto pueda hacerse porque es delicado el punto de partida. No hace falta un timing muy acertado, un programa económico que esté avalado por un poder político, que vaya en una dirección que se pueda sostener, que se pueda implementar, requiere una aprobación en el Congreso. Digamos, es bastante complejo, pero no imposible. Y Argentina, paradójicamente, está frente a una enorme oportunidad con un mundo que demanda lo que Argentina puede producir. Pero para eso hace falta tomar, digamos, hacer las correcciones necesarias en Argentina. Muchas gracias, María Castiglione, por haber hablado con nosotros. La verdad, nos pusiste un poco de luz en este panorama tan difícil de interpretar para los que no conocemos tan a fondo la economía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.